El presidente chino Xi Jinping ha defendido la política de cero COVID en el discurso de inauguración del Congreso del Partido Comunista. Ha dicho Xi que su gobierno ha priorizado las vidas humanas y ha conseguido los mejores resultados en prevención y control de la pandemia. Xi nos ha referido a los efectos colaterales, el hastío del pueblo, la factura económica o el aislamiento del país. Esa política es ahora el mayor problema de China. Solo es viable a corto plazo, pero China no puede levantarla porque la precaria red de sanidad en las zonas rurales quedaría devastada. Y Shanghai ya demostró que la tercera vía tampoco es viable. Los tres editoriales que habían cadenado esta semana el diario del pueblo defendiendo la política ya sugerían que no habría cambios en este Congreso. Xi también se ha referido a Taiwán. Dice que las ruedas del tiempo giran hacia la reunificación. La prioridad ha añadido es la reunificación pacífica, pero se reserva el uso de la fuerza si no hay otro remedio. Es la postura oficial mil veces repetida, pero había interés en saber si Xi la iba a variar después de las últimas provocaciones de Estados Unidos. El discurso de Xi ha transitado por lugares comunes como la lucha contra la corrupción o la defensa del medio ambiente. No ha habido ninguna sorpresa. Ya se esperaba en un Congreso continuista que servirá para que Xi se haga con un tercer mandato al frente del Partido Comunista.